El caos vehicular no cuenta con corredores viales ni vías de evitamiento que permitan descongestionar el tránsito vehicular en el Centro Histórico Monumental. El caos vehicular en la ciudad incontrastable parece un problema de nunca acabar. Transportistas aseguran que el desfasado plan de rutas, el incremento exponencial de vehículos y la precaria infraestructura vial son los principales factores. El transporte hace mucho tiempo es un caos, mucha saturación, no hay señalización ni de bajada ni de subida de pasajeros y encima nos multamos demasiado. Mucho tráfico en todo. Mucho desorden. Total. El gerente municipal de Huancayo precisó que una gran cantidad de vehículos ingresó a las calles en los últimos meses. Huancayo tiene más de 40.000 vehículos ahorita circulando entre privados y quienes brindan el servicio público. Es más, solo al corte de septiembre, más de 3.500 vehículos nuevos, cero kilómetros han ingresado a nuestras vías. También encontramos caos vehicular en la avenida Ferrocarril, en el cercado de Huancayo. No se puede ya ni circular ni salir izquierda, las dos vías son tráfico. ¿Cuánto demoras en cruzar todas estas cuantas? Media hora, ida y vuelta hasta acá, nomás media hora. ¿Cómo está el estado de las vías? ¿Tú circulas por todo Huancayo? Uy, pésimo, pésimo, huecos por todos lados. Otro punto congestionado es el Puente Labreña, el cual recibe todo el flujo de la carretera central, ante la falta de accesos en el río Mantaro. Esta zona es un calvario. Si hablamos del mal estado de las pistas, el distrito metropolitano de Chilca podría ser un ejemplo. Varias calles del distrito de Chilca se encuentran en esta situación calamitosa, con inmensos huecos y donde prácticamente el asfalto ha desaparecido. Los vecinos señalan que a diario deben lidiar con los huecos en la pista, que en algunos casos ha provocado accidentes. Realmente esta vía está deshabilitada, yo tengo un auto ahí, todos los días tengo que surfear esos huecos que tengo y nadie hace nada. Hace tiempo, años, esta calle así, hueco tras hueco, ocurre accidentes. Los carros no quieren pasar por acá porque ves que está un hueco hueco toda la calle. Señalan además que, recientemente, producto de algunas obras, dejaron la pista en peor estado. Los carros, no sé para qué trabajo, no estoy enterado, pero lo han dejado así, amigo, pero nos perjudica a nosotros, incluso el otro día casi había un choque. Para tratar de dar solución a este problema, la gestión Edil, encabezada por Dennis Cuba, ha implementado un nuevo reglamento de aplicación de infracciones y sanciones. Bueno, lo que tenemos urgente es la publicación de nuestro RAISE y CUISA, que ya se ha coordinado con los miembros de transporte, y ellos han aprobado que se publique ello suspendiendo el capítulo de tránsito y transporte, ya que también nuestro RAISE y CUISA reglamenta y ordena otras actividades económicas, que también son importantes. Indican que están modificando la ordenanza 454, para mejorar los aspectos normativos para el ordenamiento de tránsito y transporte. También se estaría gestionando, con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Plan de Movilidad Urbana. Pobladores piden a la autoridad municipal brinde solución a esta problemática, que además perjudica su economía.